Día de diciembre de 2018 Nuestra señora de Loreto Patrona de la aviación Aopa Aopa, siempre En el recuerdo Otoño, diciembre, 2018 Reino de España En alerta 4 por atentados yihadistas Sin restablecer aún el orden constitucional En las provincias de Gerona, Barcelona, Alería y Tarragona Tras el golpe de estado de los nacionalistas catalanes Ladrones y traidores a la carta magna Y gobernando un no elegido Y aupado por los más hijos de puta enemigos de la patria Aún en tiempo de paz Adiós, gracias